Hoy es el cumpleaños de mi canal Pero Glimet, ¿qué has preparado para este día tan especial? Nada Pero quiero que todos en los comentarios escribáis Felicidades PaiDuke, porque ya es su cumple también 26 de... ¿Qué mes estamos? El mes que estemos Y ahora sí vamos a empezar ¡Hola! Glimet por aquí, espero que estén un buen día Y si no, me daré a cambiar de eso Esto es el Tampo y Playtime Capítulo 2, último episodio ya Creo, si no me equivoco No queda nada de juego, queda una persecución Otra persecución y otra persecución Así que Vamos a darle, pero antes, como siempre Ronda de saludos Bien pues, hoy son 3 saludos, así que Empecemos El primer saludo es para Jhacks, así que es aquí Te mando un fuerte abrazo Para que lo disfrutes El segundo saludo es para Sateloy, así que renuno fuerzas para Mandarle un fuerte abrazo Y el último saludo es para Kerry de apellido Capija Así que renuno fuerzas otra vez Para mandarle un fuerte abrazo Bien, pues a darle duro Vamos a ver, ahora me empezará Ahora me saldrá Mami por detrás Y me meterá un Jumpscare Ah, o aún no Subimos más Ahora lo que toca es esconderse, ¿vale? Jugar a escondite con Mami Me desea un lugar con escaleas rotas A ver si la veo antes de que me salga Mami Para evitar asustarme, vale Hay un comagacho aquí Al control magacho Le voy a agacharse con el control en todos los juegos Para los que es con la C Y lía Vale, aquí Ah, vale Esta puerta está cerrada, entiendo ¿Sí? Pues para arriba Opa A ver Vale Creo que de aquí Donde Mami nos asusta Estoy me dando la mano Porque sé que me va a salir un Jumpscare En cualquier momento y tengo miedo Plan, tenga mano En el mouse Vale Ah, no Vale, quedaba este puzzle Sí, verdad Lo de los puentes Esto es muy fácil, este puzzle Siempre que... Yo siempre doy a Rotate Bottom Aunque a mejor darle a Rotate Bottom Es un poco una tontería No, no, no es una tontería Porque ahora ya hago así Vale, doy aquí Ah, vale, no Soy tonto Vale, sí Pues nada, dale Vuelvo a dar Que de tres vueltas Ah, hay una cosa aquí La cosa Creo que tengo que ir primero a la izquierda Si no recuerdo mal A la primera de izquierda Es que, de verdad O sea Esa parte del juego Es la única que me conozco Como tal Porque yo solo vi De Pugapilar Al final del juego Como tal Bien Vale, sí, aquí es Ahora hay que hacer Una subida toda épica Vale, eso va por ahí Va por ahí y se cae Pues para el otro lado Va por ahí, por ahí, por ahí Ahí habrá que darle Otro botón Que es ese de ahí Para que vayan Hacia ahí arriba Y habrá que darle El botón amarillo Para que haya... Vale, listo, subimos Y diréis Glimbeth ¿Para qué haces todo esto, no? Fácil Porque quiero pulsos infinitos Soy un egoísta Y me voy a quedar todos los juguetes Entonces Ah, vale Ah, ok Ahora vienen por aquí Por aquí, por aquí Ah Vale Entiendo, entiendo, vale Entiendo cómo va esto Tengo que bajar un poco Y... Ahora Para mí Listo Bajo, bajo, bajo Puedo pillar infinitos Si me sirve de algo No ¿Por qué no me sirve de nada? Porque solo necesito uno Para avanzar El resto, en plan No sirve para nada Ok Ahí al fondo No sé lo que hay Pero hay que ir ahí De un salto no llego, ¿no? Creo que hay una pared invisible Hay una pared invisible Va, ahora cosa ¿Ese he perdido el Bunzo? Entiendo que no, ¿no? El Bunzo lo tengo yo En el inventario ¿Verdad? Aún lo he... Me muero No Aún lo he perdido, digo Para hacer el tonto No sé la primera vez Que me pasa A ver Vamos a ver Inventario No tengo a Bunzo No tengo a... Vale Hemos aprendido Una buena Una valiosa elección De este día ¿Vale? Con Glimet Y os voy a contar La valiosa elección ¿Vale? Es que A veces Hacer el tonto Es perjudicial Chicos Así que No deberíamos Hacer el tonto Ahora vamos a hacer Esto totalmente serio Porque es algo serio Que nuestro personaje Este medio muriendo Activo eso Activo eso Activo eso Subo Ahora le tengo que dar Ese botón Cuando venga el primer Bunzo Le doy al botón este ¡No, Bunzo! Vale, y ahora Le doy a ese Cuando se monte Lo voy a pillar así ¡Ah! Pues vaya Oh, pues mira Puedo conseguir Otro más Si quiero Ahora ya tengo dos ¿Por qué no baja? Ahora ¡Wow! Ahora con calma No puedo enseñar No, mira Ahora tengo Bunzo Buni Y Bunzo Buni ¿Puedo hacer zoom Al Bunzo Buni? No, ¿no? Eh, ¿cómo He hecho antes El zoom? No sé La cosa que han de hecho Zoom sin querer A algo A ver ¡Vuelvo! Hay que ir hacia allá Así que Rotamos Estoy muy resfriado Pido perdón Pero es que Los tiempos Están un poco Alocados Eh, me he cogido esto Vale Eh, roto eso Otra vez Esto tres veces Eh, bueno Listo Bajamos Y creo que había Que poner el Bunzo En la puerta Para poder entrar Klimet ¿Por qué te sabes Todo el juego? No es divertido Sí que lo es Vale Eh, para mí lo es Igual un juego divertido Me lo sepa o no Es un juego Tantas veces Al Minecraft Ahora esto se abre Ahí, vale Este bicho no sé Ah, es el Bunzo Buni Literalmente Ah, esta zona Me da miedo Tac, 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 tac Ah Izquierda No Derecha Haremos caso A Willyrex Vale Esta zona Me debería sonar Una cinta Una puerta cerrada Dos puertas cerradas Vale Willyrex tenía razón Pero es que el problema Es que no puedo pasar Por la derecha todavía Es por la derecha Pero tengo que ir Por la izquierda Para desbloquearlo ¿Verdad que sí? Esto no lo puedo No En el tercer juego Sí que se puede Vale Entonces La bioelectricidad ¿Dónde la pongo? Vale Creo que lo veo No lo veo La música Da un mal rollo Aquí ¿Esto qué es? Vale Entiendo Entiendo Activo Esto Bueno No he sido entendido bien Pero Ha funcionado Ahora vengo aquí ¿Y ahora aquí qué? Ah Vale No Ah Entiendo que va a ser algo Que tendría que venir Vale Mira 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 Es ahora mío Porque esto se cierra ¿Y ahora qué? Ah Esto abre esto ¿Verdad? No ¿Y qué abre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha abierto? Mejor estoy perdiendo yo algo Pero ¿Se ha abierto esto? No, no Sí ha estado abierto Ah A lo mejor se ha abierto Al principio de todo Al principio de todo Me refiero a Donde estábamos antes La sala de los puentes Vamos a verlo Así ¡Ay! Vale Vale Creo que me tendría que haber caído ¡Wow! Vale Sí Me tendría que haber caído Vale Aquí es donde Momi viene Aquí es donde Momi te persigue Vale ¡Ja ja ja! Lo sabía Ahora se abrirá esta puerta No necesitará Diez segundos para correr A escondite Vamos a jugar Un último juego Se llama Hide and seek Escóndete Vale Escondite O las escondidas No veo muy diferentes En todos lados Yo siempre he llamado De pequeño El escondite ¡Woo! Vale Entonces No es si Momi Empieza a perseguirnos Yo nunca he visto a Momi Perseguirnos En este modo juego Por si acaso Voy a ir rápido ¿Vale? Por si acaso Voy a ir muy rápido Yo voy a correr Porque se pone Que hay que esconderse Pero Por otro lado Hay que continuar Por aquí ¿Vale? Voy a ir por arriba Mismo Aquí Mira Ya está Vale Me he pasado el videojuego O sea Mini juego Mini juego Sí Porque a partir de aquí Ya no puede caer Momi Y a partir de aquí Ya no sé a dónde hay que ir Aquí Vale Acaba de explotar el juego Wow 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 Vale 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 Lo de siempre Si se me empieza a escuchar mal No puedo hacer nada Es el juego ¿Vale? Por si acaso Voy a ver que eso está bien conectado A veces el micro Se desconecta A mitad del video Y por eso empieza a sonar mal También Ahora la nota persecución Con Momi Esta sí que es un poco más complicado O no O no era aún Sí, sí que era aquí O no Aún no era Aún no O sí Era, era, era Era aquí Pero aún no Era aquí Pero aún no Pero no puedo entrar Ah Vale Era aquí Pero aún no Pero era Correcionable Tengo como cuatro Pero los pillo Vale Aquí Esta parte Esta cosa No, no Purula Vale Entonces Yo caigo ahí arriba La persecución Con Momi Era un poco más adelante ¿Esta puerta Se puede abrir? ¡Wow! Este, vale Sí Ok Esta Foley Tatatal Vale Vale Esto ¡Wow! Vale Ok Vale Rojo Algo Vale Rojo Azul Verde Y lo otro Y algo ¿Sabré esto? Ok Ahora Persecución número dos De Momi ¿Qué va a pasar? Lo va a perseguir Pero no de detrás De delante Así que ahora Veré cuando me giro Vale Creo que era En esta esquina Aquí Vale Corro 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 Vengo aquí Adiós Momi Ya está Así de fácil La segunda Puedo dejarme ya Así ¿No? Hay un cable morado Que no se mea que sirve Pero yo entendió Que el que faltaba Era el amarillo Es una buena manera De hacerlo Porque si hay Uno, dos, tres Y veis No está el cuatro Pero con el cuatro Es el único que queda Vale Sí Ahora ahí siempre Me va a hacer esto Con el cuatro Es el único que quedaba Sí o sí Tenía que ser amarillo Eso sirve mucho Sobre todo En juegos de lógica Y tal Ir por descartes Vale Me tiembla la mano Y no sé por qué Se acaba la persecución Ah Porque hay otra Vale Lo digo verdad O sea Si podéis ver mi mano Ahora mismo O sea La cámara está temblando No por qué estoy haciendo temblar Yo mi mano A lo mejor es porque No sé No sé por qué me tiembla la mano A ver La cosa Porque ayer también me temblaba Ah Esto es Estoy vivo Vale Esto Vale Aquí hay una tercera persecución En esa puerta Pero cuantas persecuciones Hay en este juego Hay cuatro ¿No? Ya A ver Vale Está claro Lo que siento ahora Me muero Entonces Hay Vale La cosa de esto Es que es gracioso ¿Vale? Porque hay carteles Que dicen que Mommy en plan No le gusta el fuego Entonces Muchas veces O sea Eso te hace pensar Vale O sea No le gusta el fuego Lo que pasará Es que Aquí hay algo Que pueda hacer yo No Vale Si dices Si no le gusta el fuego Ahora hay que meterle aquí Y claro Se puede cerrar Desde Aquí Vale Ahora como salgo Vale Ahora O sea Se puede cerrar Desde dentro Entonces Tú dices Vale Tengo que cerrar a Mommy Pero como la del cierro Y creo que me estoy liando Porque a lo mejor Si que era así Y soy yo el tonto Es que no sé si Tiene que pasar esto ¿No? O sea Tú ves que en el cierre Dices Vale Tengo que llevar a Mommy Aquí para quemarla Eso es lo que quería decir yo ¿Qué acaba de pasar? No sé Pero Falta aquí el engranaje Entiendo que aquí dentro Ahora estará ¿No? Sí Míralo No sé por qué Pero ahora está aquí Entiendo que tú dices Mommy No le gusta el fuego Lo he dicho ya tres veces Ya Pero es que no me aclaro ¿Vale? Lo que quiero decir A Mommy No le gusta el fuego Entonces Habrá que meterla en el horno Y quemarla Mira Lo pone aquí Lo pone aquí No le gusta el fuego Entonces te dice básicamente Que no te acerques al horno ¿No? Entonces ¿Qué piensa cualquier persona? Ahora salta Mommy Tienes que meterla en el horno ¿Qué pasa? Que tú no puedes continuar por aquí Porque está cerrado Es que meterte tú al horno Hago así Y Mommy se va Porque muchas veces la gente Intenta volver por la puerta Por la que he ido Y está cerrada Párate a laña Y te come Mommy Vale ahora Lo abro Y ahora por dónde A partir de aquí Ya no sé mucho Esto no Está claro que esto no A partir de aquí ¿Por dónde? Es porque No creo que se vuelve para atrás ¿No? ¿Otra vez o sí? Voy por aquí al fondo Entonces queda una persecución solo Vale Otra vez Lo mismo Vale Esta era la persecución larga ¿Vale? Esta sí que es la larga Vale 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 Por aquí Por aquí no era Me he liado No sé por dónde es Por aquí Vale Mano Relájate Por favor Vale Corro Creo que ya he acabado La persecución aquí Creo que ya he acabado Y que no puedo morir ya Lo voy a seguir corriendo Por si acaso Vale No Aquí hay que hacer algo Vale Quídate el juego Ya está Esto era al principio del juego Si no me equivoco No sé Es que no me acuerdo de nada Yo la verdad Lo jugué hace mucho El play play time Este lo jugué cuando salió Ha salido el play play time Y ya están anunciando el 4 O sea No me voy a acordar Entonces Ahora quedaba la parte final del juego ¿Qué pasa? Vale Me persigue pero se abre Se abre a tiempo Se abre a tiempo ¿Verdad? Sí, sí, sí Se abre a tiempo Vale Vale Ahora se engancha aquí Se activa la palanca Y ya está Adiós Adiós Mami Ya no me teme la mano Vamos A ver si va un poco Si me acerco me mata Mejor me lo pruebo Bueno Si grita No puedo parar No No, ya lo puedo Vale Y ahora de ahí sale Lo del capítulo 3 Que es el prototype ¿Vale? Lo sabemos porque el capítulo 3 Lo llaman el prototype Que es la mano que se carga El gato gigante El catnap Y bueno Bob, bob, bob Se lleva a Mami Lo que queda de Mami Aquí tengo una pierna No puedo acercarme Ni siquiera para que no me mate Está bien hecho Mira Repete invisible aquí Ahora ya no Claro, pero Está hecho para que no me acerque Y no me mate Ok Ah Entonces Ahora por aquí Vale De aquí ya no me acuerdo de nada Pero creo que al juego No le queda nada Queda escapar Y ya está Estoy grabando Espero que se esté grabando Porque como no esté grabando No me va a pasar un juego entero Para grabar esto Bueno, a ver No es muy complicado El juego dura como Una hora Hasta donde había llegado Ah, por aquí Por aquí Entonces Esta es la parte del código ¿Vale? Porque La parte del código Son todas iguales Me está petando el juego Excepto esta última Esta última es la que importa Porque es la que cambia De partida y partida Entonces El resto ya me la sé Por algún espitan que haya visto Y estas espitanes La consiguen Porque Tienen un generador ya en En la propia cosa Que les marca el tiempo Les pone ya el código Que poner Les pone a lo mejor 4, 1, 2, 3 Y claro Y no pueden ir probando Porque ahora actualización Yo ya lo hice No se puede ir probando Porque si vas probando ¡Hombre, Poppy! ¡Hola, Poppy! Porque si vas probando No te deja A menos a mí no me dejó Vale, entonces ahora Como bajo Me tiro Vale, entonces ahora Yo nunca he entendido bien Esta parte de la historia Esto Vale, no puedo cogerlo Entonces nunca he entendido bien Esta parte de la historia Porque no entiendo Si Poppy nos quiere matar O nos matamos nosotros Y diréis ¿Cómo que nos mata Poppy? Si en el tercer juego Sigues vivo Y Poppy te ayuda Y todas esas cosas Sí Pero ahora veremos A lo que me refiero Cuando me monta el tren Y pensé que hay gente Que ha hecho esto En menos de 7 minutos O sea, se ha pasado Hay gente que se ha pasado El juego entero En 3 minutos Menos de 7 minutos O sea, increíble Yo llevo aquí Una hora y media Esa gente Me refleta Realmente es fácil Creo Es llegar aquí Y ya está Vale Entonces Esto lo sé Esto lo sé Es A ver Me tembla mal otra vez Rojo Amarillo Rojo Amarillo Rojo Azul Ahora Perro Kisimisi No tenía bien Soy medio Vale Y ahora la última parte del código Esta sí que es la que cambia 1, 3, 2, 4 Esto lo probé En el episodio pasado Pero funcionó 1, 3, 2, 4 Ah, vale Perdón 1, 2, 3, 4 Eh Eh Hola Te he hecho algo mal A ver Perro Kisimisi Abeja Como mí Vale Porque esto Ya no es ¿Por qué se ha cambiado el color? A lo mejor puede ser un mejor En el episodio pasado A lo mejor se ha cambiado el color Sin que me dé la cuenta Espérate que a lo mejor Si que era eso Espérate que aún soy yo El que no se ha enterado de nada Vale Esto sí me ilumina Lo pulso Chuchu Estoy vivo Estoy vivo Aguanta el limit Solo dos minutos Menos Un minuto Para que acabe el vídeo Y me podría ir a la cama A dormir O no Porque quiero quitar el vídeo Da igual Vale La cosa Ahora toca esperar esta cinemática tan larga Y si yo hago así Si yo toco esto Antes de tiempo Creo que mi mano se iba ¿No? Hace soniditos de tren Chuchu Sí Era así Tocaba aquí No Sí Mira He perdido la mano He perdido la mano Y me la recupero por suerte Pero si tocaba el freno Ya no Ah sí Pues la he arreglado Vale Ahora Esto es lo que me interesa Ah vale Vale Dice Live De en plan De huir Vale Yo entendí A final Live De vivir Y claro Digo Nos quiere matar Vale No estamos hablando De eso Vale O sea Nos está hablando No nos quieren matar Lo que quiere es que le ayudemos en algo Hay cosas Somos capaces Ya la expande Hay que frenar ¿No? Vale Ahora se corta la comunicación No sabemos por qué A lo mejor No nos intenta matar Y alguien descargará Vidas a propósito Es que nunca entendí Esta parte Es que está muy O muy mal explicado O yo no entiendo La segunda Seguramente Esto Vale sí Esto empieza a acelerar Esto no es cosa De Puig solamente O sí Voy a acelerar Y tú dices ¿Ya la qué? Porque cada vez va más rápido Y te dice El freno El freno En la dos manos En la dos manos Vale ¿Por qué no puedo tirarlo? Stop train ahora No me deja Pero Le estoy dando Ahora 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 Mira Mira Ahora que se ha iluminado Ahí Siembra todo No para Mi mano está Y ahí es cuando descarrila Vale Y esto lo vemos en el tercer juego O sea Descarrila Porque Vale No es porque Poppy lo descarrila Es porque nosotros lo descarrilamos Pero porque Le han cortado la comunicación A Poppy Creo Es que no me estoy enterando de nada Sinceramente Creo que no tenía que haber jugado El tercer juego Antes que el segundo La verdad A lo mejor sí Bueno Capítulo 2 Flynaweb Los créditos Genial Los créditos ¿Nos importan los créditos? No Bueno Sí Lo voy a dejar de fondo Mientras me despido el vídeo Espero que se escuche bien Porque a veces los créditos Petan el juego Así que nada El capítulo 2 Ha acabado El capítulo 4 Salta dentro de poco Ha salido ya el teaser De Bambam7 Así que estoy esperando Jugarlo también A ver si sale dentro de poco A lo mejor ya ha salido No he enterado Pero yo creo que Solo es el teaser Y Nada más que decir por aquí Ya veré que juego Tengo un par de juegos Que jugar Que parecen chulos De miedo así Guays Si no Ya buscad algún juego Más relajadito Que siempre viene bien Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós